Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos al seminario web de ITF LaboMed, actualización en nutrición y embarazo. Nuestra primera conferencista es la doctora Verónica Álvarez Villegar. La doctora Álvarez realizó sus estudios en la Universidad de Concepción. Posee un magíster en nutrición obtenido en la Universidad Católica de Chile. Se perfeccionó en medicina bariátrica en la Universidad de Monash, Melbourne, Australia. Se encuentra certificada para el manejo de la obesidad por la Federación Mundial de Obesidad. Es directora de la rama de medicina bariátrica de la Asociación Chilena de Nutrición Clínica, Obesidad y Metabolismo, a Chinumet. Y es directora del Centro Avanzado de Medicina Metabólica y Nutrición, CAMIN. Adelante, doctora Álvarez. Muchas gracias. Yo hoy les voy a hablar de qué hay de nuevo en nutrición y embarazo, con énfasis especialmente en ciertos micronutrientes. Estos son mis conflictos de interés. La empresa no participó del desarrollo de la charla. Como todos sabemos, los requerimientos nutricionales en el embarazo van aumentando del segundo al tercer trimestre en aproximadamente 350 a 450 calorías. No se necesita aumentar la ingesta del primer trimestre en general, pero las necesidades varían según la actividad física y el índice de masa corporal, por lo que la indicación debiera ser personalizada para cada embarazada. En relación a proteína, se estima que se necesita un mínimo de 60 gramos de proteína por día o de 0,75 a 1 gramo de proteína por kilo de peso al día. Especialmente hacia el segundo y tercer trimestre, que es cuando el feto está creciendo más. En cuanto a hidratos de carbono, se considera que se necesitan 175 gramos por día, de preferencia granos integrales, frutas y verduras y verduras y evitar en cambio los hidratos de carbono refinados o altos en azúcares, porque estos se asocian con ganancia excesiva de peso en la embarazada. Un ejemplo de cómo debiera alimentarse una embarazada es la dieta mediterránea, que se caracteriza por que la fuente principal de grasa es el aceite de oliva, se recomienda el consumo de frutos secos naturales, es decir, sin sal, aporta abundantes verduras y frutas. Los hidratos de carbono que recomiendan son integrales y de bajo índice glicémico y contienen un bajo contenido de azúcares. La dieta mediterránea típicamente recomienda el consumo de pescado dos a tres veces a la semana, que más adelante en la charla del Dr. Alonso vamos a ver la importancia del consumo de pescado. Además es una dieta reducida en carnes de vacuno y en embutidos y que fomenta el consumo de alimentos frescos y naturales. Este tipo de dieta mediterránea ha demostrado desde hace ya tiempo, pero ven ustedes que hay una publicación reciente de este año, que ha demostrado que reduce el riesgo de exceso de peso del recién nacido y que posiblemente reduce el riesgo de parto prematuro. Acá pueden ver ustedes lo que debería hacer una encuesta, lo que uno pregunta en una evaluación nutricional. Como ven, el que una embarazada pueda tener una alimentación muy buena, que sería la columna que dice bien, ¿cierto? Implica que consuma pescado dos veces a la semana, dos veces a la semana legumbres, que coman comida rápida menos de una vez a la semana. Y eso la verdad en nuestra población se da en muy pocos casos. O sea, la gran mayoría de sus pacientes cuando lleguen a verlos o a verlas, la verdad es que no van a cumplir, no alcanzan a tener esta alimentación tan perfecta. De hecho, es bien interesante que tenemos información de nuestra población, porque habitualmente toda la información viene de los anglosajones generalmente. Estos son los resultados de la encuesta nacional de consumo alimentario que se realizó en el 2010, con más de 5.000 chilenos. Y podemos ver que en promedio cumplimos apenas un 21% de ingestas de lácteos. En verduras y frutas estamos un poco mejor, pero consumimos el 50% de lo que deberíamos consumir. En legumbres apenas por sobre el 20% y pescado consumimos menos del 20% de lo que se debiera. Después en la charla del doctor Alonso van a ver lo importante que es. En cuanto a las vitaminas, dentro de esta misma encuesta, y por eso se los quise mostrar, porque es la realidad de nuestro país, llamarles la atención, por ejemplo, sobre la vitamina C, que las mujeres consumen en promedio 52 miligramos de vitamina C al día y una embarazada requiere 85 miligramos. En folatos en general estamos bastante bien y eso es gracias a que hace tiempo ya se comenzó a suplementar la harina del pan en Chile con ácido fólico y por eso en general de hecho ahora tenemos más bien el problema de niveles altos de ácido fólico. Y otra vitamina muy importante en la vitamina B12, que como vemos las mujeres en Chile en promedio están consumiendo 1,6 microgramos por día y en el embarazo se necesitan hasta 2,6 microgramos, o sea también muy por debajo de lo necesario. Por lo tanto podríamos, podemos concluir que en general existe un déficit de ingesta de vitaminas en nuestra población. ¿Y qué pasa con los minerales? Si nos fijamos, las mujeres están consumiendo 400 miligramos al día de calcio y en el embarazo requieren 1,300 miligramos, o sea están consumiendo mucho menos de lo que debieran consumir. Se estima que alrededor del 90% de la población en Chile no logra consumir el aporte adecuado de calcio. Y en el hierro lamentablemente también estamos muy por debajo, si se fijan, se están consumiendo 11 miligramos y una embarazada requiere 27. Ustedes saben lo trascendente que es el hierro durante el embarazo. Esta imagen quería compartírsela y me gusta mucho porque muestra la importancia de las vitaminas minerales durante toda la etapa, desde la periconcepción hasta la formación de la placenta y el desarrollo neurológico del feto. Y quizás, claro, varios, uno estábamos conscientes que la vitamina B12 es importante, pero en realidad para el desarrollo neurológico del feto también es importante la vitamina D, el ácido fólico, el cobre, el fierro, el yodo, el zinc. Por lo tanto, en realidad lo que necesitamos es de todas las vitaminas para poder tener un feto que se desarrolle en óptimas condiciones. Y es así como en el 2017 se publica esta revisión de Cochrane que concluye que es el suplemento multivitamínico el que presenta una reducción del riesgo de bajo peso o de pequeño para la gestacional comparado con un suplemento que solo contenga fierro. No encontraron diferencias en otros resultados del embarazo. Y es así también entonces como la Academia Americana, de las últimas indicaciones, es que señala que en ausencia de una evaluación nutricional meticulosa, se considere prudente recomendar un multivitamínico a una embarazada que aunque pareciera que come bien. Y sobre todo en ciertos grupos que tienen mayor riesgo, como los embarazos múltiples, las fumadoras excesivas, las adolescentes, las vegetarianas o veganas que están tan de moda ahora y justamente en la moda es, o las vegetarianas, son mujeres jóvenes que son las que se van a embarazar. Drogadictas y mujeres que hayan sido sometidas a cirugía bariátrica. Tal como les decía, las mujeres vegetarianas o veganas es una población muy susceptible de presentar varias deficiencias, como hierro, calcio. Aparece ahí en interrogativo proteínas porque probablemente proteínas sean lo más fácil de que sí se puedan cumplir las cantidades que se requieren. Pero probablemente va a haber una falta de omega 3, de vitamina D. Y es así entonces como hay acuerdo entre tanto la guía perinatal del MinSAL en Chile como la Asociación Americana de Obstetricia y Ginecología, que en las mujeres vegetarianas se recomienda que estén asesoradas nutricionalmente para adecuar tanto la dieta y evaluar qué suplementos le estén haciendo falta. Y otro grupo que está muy en riesgo de deficiencias de micronutrientes son las mujeres sometidas a cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque hay muchas explicaciones de por qué una mujer con cirugía bariátrica va a presentar, pudiera presentar una deficiencia. Veíamos antes, por ejemplo, que en un embarazo normal se requieren 27 miligramos de fierro al día pero una embarazada que ha sido sometida a cirugía previamente puede requerir hasta 65 miligramos. Una embarazada con cirugía bariátrica requiere mucho más calcio que en un embarazo normal y ojalá que sea calcio de citrato que requiere menor acidez para ser absorbido. Requiere mucho más de vitamina D, como ven ustedes en la tabla, mucho más de vitamina B12. Por lo tanto, la posibilidad de deficiencias en ellas es muy alta. Y siempre recordar que el fierro hay que administrarlo separado del calcio por lo menos por dos horas para maximizar su absorción. Dado que la cirugía bariátrica ya comenzó a ser algo bastante frecuente en los últimos 10 años, se ha logrado tener un pool importante de mujeres que se operaron y que después tuvieron algún embarazo. Y es así como entonces se comenzaron a ver, a hacer estas revisiones sistemáticas y viendo los resultados que pasaban desde el punto de vista materno y fetal con estos hijos de mujeres que habían sido operadas. La cirugía bariátrica tiene muchos beneficios muy buenos en disminuir el riesgo de diabetes gestacional, de macrosomía, pero también empezaron a aparecer estos análisis, este específicamente publicado hace poquito menos de dos años, con 8.364 mujeres que tuvieron algún embarazo y eran operadas de cirugía bariátrica. Y se encontró como conclusión que hay mayor riesgo de restricción de crecimiento del feto y de parto de pretérmino. Y este pequeño paralelaje gestacional o retardo de crecimiento intrauterino probablemente se deba a la deficiencia de micronutrientes. Resultados similares ya los habían publicado el año anterior dos investigadores independientes. Por lo tanto, se considera que el embarazo de una mujer que ha sido operada de cirugía bariátrica es un embarazo de alto riesgo. Por lo tanto, debiera ser visto idealmente en conjunto con un especialista en nutrición. Bueno, y ahora quizás más acorde al momento actual, también empezaron a aparecer varios papers de la relación de la vitamina D y el COVID. Aquí yo les muestro cuatro artículos, pero la verdad que son 10 más o menos lo que está publicado hasta el día de hoy. No hay una cosa concluyente, y por supuesto que no hay ningún estudio tampoco que haya podido demostrar un rol específico, porque todos sabemos que este es un virus nuevo y que se sabe muy poco. Pero sí, la verdad que no tiene sentido, digamos, el que hayan pensado en la vitamina D, porque la vitamina D tiene un papel relevante en la inmunidad desde hace mucho tiempo. O sea, nutricionalmente hace mucho tiempo sabemos que los dos grandes roles de la vitamina D es salud ósea e inmunidad. La acción de la vitamina D se ejerce a través de la unión a su receptor, que se encuentre en múltiples tejidos. Por eso que además vitamina D ha sido investigada en varias otras patologías. Tiene un importante papel en células dendríticas, macrófagos y linfocitos T. Y en esta investigación que están llevando a cabo en la UCLA, han visto que la suplementación en pacientes que estén deficientes en vitamina D mejoraría la producción de una proteína que es antibacteriana, lo que activaría los monocitos. Por lo tanto, tiene bastante sentido de que hay una acción de nos ayuda en la inmunidad. Y algo que probablemente les va a interesar a ustedes es que estos investigadores de la UCLA creen que la vitamina D podría modular la respuesta inmune de la placenta y que su deficiencia aumentaría el riesgo de infecciones. Los requerimientos en el embarazo son de alrededor de 15 microgramos por día, más o menos lo que equivale a 600 unidades. Se considera como seguro la ingesta de hasta 2.000 unidades diarias. O sea, las embarazadas no tienen que usar estas formulaciones de altas dosis, sino que hay que fraccionar a diario su ingesta. Pero las mujeres con cirugía bariátrica pueden llegar a requerir hasta 4.000 unidades diarias de vitamina D. Y si vemos en la alimentación, uno podría decir, bueno, es factible lograr estas 600 unidades, pero la verdad es que actualmente nadie come ignado de bacalao. Y tampoco no son champiñones cualquiera de ellos que sirven para recibir vitamina D, sino que es una forma específica de cómo hacerlos crecer. Por lo tanto, bueno, y en Chile además la leche no está fortificada. En otros países lo que han hecho para evitar la deficiencia de vitamina D es justamente suplementar la leche. Pero en Chile la leche aporta 16, máximo 82 unidades. Y los requerimientos son 600 unidades internacionales. Por lo tanto, en la práctica hay que suplementar. ¿A quiénes hay que administrar vitamina D? Embarazadas obesas, aquellas personas que no se exponen a luz solar, aquellas personas que tienen enfermedades intestinales, antecedentes de cirugía bariátrica, ya lo decíamos, veganas, y las personas con pieles más oscuras absorbemos menos luz que los anglosajones. Y, bueno, siempre va de la mano vitamina D con calcio. Y el gran aportador de calcio son los lácteos, ¿cierto? Y les quiero mostrar que las personas en edad fértil en nuestro país consumen bastante poco lácteos. En total consumimos una y media porción al día, pero los adultos entre 30 y 49 años consumen solo una porción diaria. Y una porción, que es una taza de leche, aporta 300 miligramos de calcio y una embarazada requiere entre 1.000 y 300 miligramos. Por lo tanto, estamos muy por debajo de lo que se requiere. Y además los lácteos no solo aportan calcio, sino que aportan también otras vitaminas. Un concepto importante es que la absorción intestinal de calcio, la forma más eficiente es la absorción transcelular a nivel de yeyuno y que es mediado por vitamina D. Por eso es que es tan importante que tengamos niveles adecuados de vitamina D para poder absorber el calcio que consumimos. Y esta vía de transporte es saturable, por lo tanto es importante que los suplementos de calcio tenemos que fraccionarlos, nunca darlos en dosis altas. Y siempre recordar que el calcio va separado del fierro, no los dos juntos. Y otro nutriente que a mí me parece muy importante recalcar es la vitamina D12, que veíamos ya en nuestra población se consume muy poco, que tiene un rol muy importante en todo nuestro metabolismo, pero especialmente también en el sistema nervioso central. Los requerimientos en el embarazo llegan a 2,6 microgramos al día. Si alguien consume alimentos de origen animal, en general no es tan difícil lograr ese nivel, ese aporte, pero es un nutriente que prácticamente no existe en los vegetales. Por lo tanto estas mujeres, que muy frecuentemente ahora entre las mujeres jóvenes es ser vegetariana o vegana, están en un riesgo alto de tener deficiencia de vitamina D12. Se considera que puede llegar hasta un 40% la deficiencia de vitamina D12 en embarazadas vegetarianas. Y eso dependiendo en qué trimestre hiciste la medición. Pero estamos hablando de prevalencias altas. Tienen riesgo también de deficiencia aquellas que han sido operadas de cirugía bariátrica o que usan metformina a largo plazo, algo bien frecuente en nuestra población. ¿Y por qué tanta importancia esta vitamina? Es que la deficiencia con solo 6 meses de antigüedad de deficiencia, o sea una embarazada vegetariana que quedó embarazada y no se midió específicamente, no se preocupó, y al final del embarazo se hace el diagnóstico, puede provocar, se puede producir retardo en el desarrollo neurológico del feto que puede llegar a ser irreversible. Entonces es algo fácilmente solucionable, pero que si no se soluciona tiene una consecuencia muy grave. Solo para mostrarles que hay distintas publicaciones, por suerte no son muy frecuentes. Y una cosa, ya para terminar, una cosa que está ocurriendo actualmente son los niveles bajos de yodo en las mujeres jóvenes. Este estudio que vemos que es noruego también se replica en porcentajes muy similares en Estados Unidos, también en Suecia y Reino Unido. Probablemente estos niveles bajos de yodo en las mujeres se están debiendo a la moda de consumo de sal de mar, sal yodada del Himalaya que aporta poco yodo. Y el problema de esto es que implica riesgo de hipotiroidismo, que es la causa más común de daño neurológico prevenible. La dosis recomendada en el embarazo es de 250 micrógramos. En nuestro país, afortunadamente, los micronutrientes, los suplementos nutricionales de embarazo, perdón, rentales, aporten una buena cantidad de yodo. Así que nos ayudan mucho en ese sentido y cosa que no ocurre en estos otros países. Probablemente por eso ellos tienen más problemas que nosotros. Y como para terminar, hierro, que decíamos es un mineral fundamental en el embarazo, los requerimientos en el embarazo aumentan casi el doble que en una mujer no embarazada. La mujer no embarazada requiere 15 miligramos en el embarazo 27. Y uno puede decir, hoy en realidad la espinaca da harto fierro. Claro, pero es un fierro de origen vegetal que casi no se absorbe. Incluso el hierro de origen animal se absorbe poco. No absorbemos todo lo que comemos. En recién publicado, alrededor del 60% de las embarazadas consumen mucho menos fierro de lo que necesitan. Los expertos recomiendan que uno aumente en 15 miligramos la ingesta para tratar de evitar la anemia del embarazo. Y el hierro, además de su función importante en la sangre, también es importante en el desarrollo del cerebro del feto. Por lo tanto, vemos que la verdad que suplementar bien a la embarazada es muy importante. Muchas gracias.